Bueno, buenas noches. La reunión de hoy, que ya supera los 500 participantes y que esperábamos se pudiera transmitir por YouTube, que no ha sido posible, la vamos a gestionar, que la versión grabada sea incorporada en el canal de streaming de la FADO. Bien, bueno, bienvenidas todas, bienvenidos todos. Esta reunión, como se ha hecho todos los años, busca de alguna manera complementar los diferentes instrumentos que tiene la facultad y que tenemos los talleres, vía página web, vía redes sociales, en nuestro caso a través de Instagram, a través de Facebook, para que los estudiantes, las estudiantes, todo el mundo pueda conocer la propuesta de cursos para este año, de alguna manera tomar las opciones informadas. Sabiendo que estamos en un espacio universitario, nosotros hemos defendido siempre la importancia de que la elección de dónde cursar, qué cursar en cada momento, sea lo más consciente, lo más responsable posible, lo más libre en la medida de lo posible, porque cada estudiante compone su currículum, elabora su propio trayecto en la carrera y, en ese sentido, los talleres de arquitectura, los talleres verticales, son una fuente de oportunidades de elección, permanentemente. Nosotros entendemos el taller, además, y esto como introducción voy como terminando, como un colectivo, en primer lugar un colectivo docente, un colectivo docente numeroso en nuestro caso, integrado por compañeras, compañeros de diferentes generaciones y con diferentes experiencias académicas, profesionales, con diferentes tracciones, pero también un colectivo que convoca a estudiantes y que no tiene sentido sino se forma con los estudiantes. Por lo cual, el acto docente, el acto de enseñar y de aprender, en el cual los docentes aprendemos tanto, o quizás en algún caso más que ustedes, se perfecciona, se hace real en la escena justamente del taller de arquitectura, en ese espacio colectivo, donde todos aprendemos de todos, y la importancia de estar compartiendo un lugar de trabajo es la esencia de la enseñanza y el aprendizaje del proyecto de arquitectura. Por supuesto que este año tenemos condiciones muy extrañas. Nosotros estamos súper motivados y contentos de poder iniciar las clases. Hace más de un mes que venimos trabajando en la preparación de esta propuesta y esperamos que les sea a ustedes motivadora. Pero a diferencia de años anteriores, esta reunión no es una reunión física. La última la tuvimos en febrero del 2020, pero inmediatamente pasamos a un régimen no presencial. Este año ya sabemos que por lo menos el primer semestre y quizás un interrogante sobre el segundo, dependiendo de cómo marche todo el proceso de vacunación y las precauciones sanitarias, pero todo el primer semestre será no presencial. Hemos estado perfeccionando y adaptando nuestra forma de trabajo para que la propuesta pueda desarrollarse íntegramente de una manera no presencial y llegado el momento tomaremos las decisiones junto con la facultad, junto con los demás talleres y con la universidad en su conjunto, para ver qué cambios, qué ajustes pueden hacerse sobre la marcha. Bueno, con las dificultades del caso, particularmente la generación 2020, seguramente se enfrentó a circunstancias que no tenía previsto enfrentar y creo que las superamos ampliamente y pudimos realizar cursos que tuvieron un nivel más que satisfactorio y en algún caso excelente el año pasado. Y bueno, queremos comentarles por dónde va nuestra propuesta, si puedo compartir pantalla. Tenemos una presentación general de todos los cursos del taller y esa presentación después va a derivar a cada uno de los links que tenemos subidos en nuestras redes para que cada grupo pueda ir a esos lugares a dialogar con los docentes y a compartir con los docentes preguntas, iniciativas, consultas. Bien, nosotros estamos enmarcando esta propuesta en la transición de los 20 años de la constitución del taller que se realizó en el mes de agosto del año pasado y con la cual quisimos marcar algunos hitos, sobre todo pensando en 20 años de trayectoria, pero en esta propuesta 2021 rentabilizando y capitalizando los aprendizajes y las propuestas que hemos ido construyendo en otra transición muy importante que fue la del plan 2015 a partir del año 2017, donde tuvimos que reconvertir toda nuestra propuesta y diseñar cursos acordes a la nueva organización del plan que estamos actualmente poniendo en marcha. A ver, un segundito. Me parece que me voy del PowerPoint. Bien. Les decíamos que esta charla tiene que ver con los cursos de segundo a quinto, los cursos de primer año para la generación que ingresa. La vamos a comunicar la propuesta aproximadamente dentro de un mes. Bien. Esta imagen muestra un poco las condiciones en las cuales hemos venido desarrollando en nuestra actividad académica en el último año. Estamos acá reunidos. Esta es una imagen de una de las tantas reuniones de trabajo del colectivo docente. Donde la imagen de la izquierda... Sí, perfecto. Bueno, les decía que esta imagen de estas celdas, donde cada uno está a la derecha en la reunión y a la izquierda en una suerte de edificio de vivienda colectiva, donde cada quien está en su lugar, muestran la dificultad de comunicarse, de encontrarse, pero a su vez las oportunidades que tenemos. Al mismo tiempo, esta imagen del afiche que promocionó una reunión, una charla de debate que tuvimos a fin de año, como primer episodio o como primera instancia de un ciclo que queremos continuar en 2021, muestra una preocupación transversal que queremos incorporar y lo vamos a hacer en todos los cursos de este año, que es la incorporación de la perspectiva de género, la dimensión de género en la enseñanza y el aprendizaje de la arquitectura y particularmente en la enseñanza y el aprendizaje del proyecto de arquitectura, a través de diferentes instrumentos, entre los cuales está obviamente la propuesta programática, es decir, la consigna, el enunciado de los ejercicios, pero también en el desarrollo propio de los cursos. Acá tenemos una captura de la portada de nuestra página web, donde ustedes podrán visitar y está la propuesta actualizada, es decir, quien quiera profundizar en los contenidos y en los detalles de la propuesta podrá encontrarlo en nuestro sitio web. Y bien, estamos en la transición hacia los 21 años del taller y les voy a comentar brevemente cada uno de los cursos. El curso de proyecto del segundo año en sus dos semestres muestra una experiencia importante en los últimos años, la cual venimos refinando y en este caso los dos semestres van a estar alternando justamente dos grandes convocatorias. La primera de ellas tiene que ver en el semestre inicial con la vivienda colectiva, en este caso vivienda social en un área consolidada de la ciudad de Montevideo, donde vamos a reflexionar justamente sobre la unidad, sobre el agrupamiento y sobre las transformaciones programáticas del espacio habitable y particularmente de la escena doméstica. En el caso del segundo semestre vamos a liberar un poco las condicionantes de contexto, como es habitual en nuestra propuesta de curso, y la propuesta es ir a la propuesta de un equipamiento que llamamos híbrido cultural en el paisaje, es decir, en un contexto donde predomina lo natural sobre lo construido, y donde la participación del estudiante en la definición programática del edificio de un edificio complejo va a ser importante en cuanto a su definición. Los cursos del proyecto de edificio que vamos a agrupar en edificio básico, edificio avanzado y tema específico, y que tendrán su reunión aparte, van a abordar también dos temáticas diferenciadas y coordinadas en ambos semestres. El primer semestre está dedicado también a la vivienda, con diferentes énfasis y diferentes niveles de complejidad, y el segundo semestre al espacio educativo. En el caso del primer semestre de edificio básico, vamos a proponer un edificio de vivienda colectiva multifamiliar, también en un entorno urbano central de Montevideo, donde el abordaje va a ser a través de dos grandes componentes. Un componente que tiene que ver con la identificación y la integración de los diferentes sistemas que ordenan y organizan un edificio de esta complejidad, y por otro lado, un ingrediente programático, que tiene que ver con justamente a nivel de la unidad, a nivel del agrupamiento, cómo se integran las nuevas formas de habitar, que tienen algunos desafíos incluso incrementados en la pandemia, con lo que tiene de presión sobre la escena doméstica, el teletrabajo, y también el tema de los cuidados. En el caso del semestre 2, la propuesta de ir a un espacio educativo o escuela ampliada, tiene que ver también con la demanda de espacios abiertos, de espacios que generen oportunidades de aprendizaje y de enseñanza, y que tengan que ver justamente con las nuevas condiciones que pueden imponer estas situaciones desde el punto de vista sanitario. Similar propuesta, pero con un nivel de complejidad mayor, se va a experimentar en proyecto de ilicio avanzado, en este caso, la propuesta de vivienda colectiva va hacia un conjunto híbrido, es decir, que integra no solamente la vivienda multifamiliar, sino también espacios funcionalmente complementarios, espacio público y también otros usos no residenciales, en una pieza de implicación urbana fuerte, o sea, de por lo menos aproximadamente un cuarto de manzana en un área consolidada en Montevideo. Mientras que el segundo semestre apunta a una colonia de vacaciones, también pensando en ambientes educativos, en un escenario más libre desde el punto de vista de las condicionantes de paisaje, las condicionantes de sitio, con una fuerte reflexión sobre los temas ambientales y también de uso. Omití decir que todas estas piezas de comunicación que hacen acá uno de los cursos, están ilustradas con proyectos de estudiantes, es decir, no son muestras de edificios emblemáticos ni de propuestas de arquitectos de firma internacionales o nacionales, sino que son imágenes de trabajos de estudiantes del taller en los últimos semestres. Por último, y insistiendo con una propuesta que nosotros consideramos valiosa para tema específico, en tema específico en ambos semestres, vamos a volver a visitar la cuestión de la pequeña escala. La pequeña escala con dos consignas diferentes, pero análogas. La pequeña escala en el espacio doméstico y la pequeña escala en el espacio educativo. En el primer caso, vamos a trabajar con un elemento agregado o un parásito que se va a posar sobre la cubierta o la azotea de las casas tradicionales de Montevideo. Casualmente o no casualmente, la Intendencia de Montevideo está desarrollando un plan sectorial de vivienda de interés social y una de las líneas de exploración que plantea este plan es justamente el espacio y el stock construido de Montevideo y la posibilidad de incrementar ese stock a partir de intervenciones de menor porte. En este caso, a través de un módulo vinculado a lo residencial donde vamos a poner mucho el énfasis, como hemos venido haciendo en los últimos años en tema específico, en la cuestión tecnológica y en la materialización de la arquitectura incluso explorando técnicas constructivas no tradicionales. Lo mismo para tema específico del segundo semestre donde el módulo va a ser educativo. Quizás ustedes no conozcan, pero el sistema educativo siempre está muy tensionado en las semanas anteriores, al comienzo de clases con la necesidad de reforzar las escuelas, las escuelas secundarias, las escuelas técnicas con complementos que permitan desarrollar los inicios de clase y las actividades normalmente. Muchas veces esto se resuelve con módulos prefabricados o con la ubicación de contenedores en los patios de los edificios educativos. Bien, nuestra propuesta es generar módulos ya con un nivel mayor de desarrollo desde el punto de vista del diseño, que satisfagan esas necesidades que pueden ser aleatorias y variables en el tiempo, tanto en el tiempo como en el territorio nacional. Cambiando de escala, los cursos de proyecto urbano los diferenciamos en básico y avanzado. En el caso de proyecto urbano básico, que en los últimos años experimentamos con el instrumental, metodológico y conceptual del urbanismo táctico, sin dejar a un lado una mirada y una concepción estructural de la ciudad. En el primer semestre vamos a tratar de sostener esas experiencias que implicaron en cursos de los años anteriores, 17, 18, 19 y 20, un trabajo con actores locales, con vecinos, con organizaciones sociales, con instituciones, con referentes técnicos. En este caso esto se va a concretar en un espacio periférico de Montevideo, como es la cuenca de Casavalle, y por eso se llama Co-Urbana, porque es un espacio de diálogo y de co-creación de propuestas a nivel de proyecto urbano. Y en la medida de lo posible, ya que la FADU tiene un programa, que es FADU en Casavalle, que tiene una fuerte conexión local, y lo permitan las condiciones sanitarias, vamos a trabajar también en el territorio. El segundo semestre es un cambio bastante audaz de perspectiva y una consigna innovadora, que implica trabajar en otro espacio público, pero con condiciones análogas a las de una ciudad, pero condiciones muy particulares, como son los establecimientos de reclusión. En este caso, obviamente vamos a ir a un establecimiento que tiene una perspectiva de trabajo hacia la rehabilitación, como lo es la cárcel modelo de Punta Rieles, que ha mostrado resultados más que interesantes en aspectos culturales, educativos, productivos, de inclusión, donde están trabajando algunas organizaciones no gubernamentales, donde trabaja la Universidad de la República, y la idea es, en forma análoga a lo que es una estructura urbana, visualizar ese complejo y buscar las formas de construcción de espacios públicos que den alternativas a la población de personas privadas de libertad, y que a su vez impliquen una interacción con actores de estos espacios, con actores institucionales, con especialistas, con técnicos, y también con personas privadas de libertad. Estamos en contacto ya con una de las ONG que están trabajando en este espacio. El curso de Proyecto Urbano Avanzado va a tomar dos desafíos bien interesantes en los dos semestres. El primero de ellos, retomando una experiencia que hicimos el año 2020 y que resultó bien estimulante, es trabajar en una mega ciudad latinoamericana. Tenemos muy buenos vínculos con colegas, compañeros, amigos y amigas que son parte tanto de áreas de gestión como académicas en la ciudad de Sao Paulo, en Brasil, una de las grandes megalópolis mundiales, y vamos a trabajar justamente con una pieza urbana proyectando en el marco de la planificación urbana y territorial de esta ciudad. Y esa pieza la vamos a trabajar en relación al sistema hídrico, a las cuestiones ambientales, a la regeneración ecológica de una ciudad que está fuertemente comprometida desde el punto de vista de la contaminación y la presión demográfica, obviamente. El segundo semestre, la consina que vamos a tomar es uno de los temas urticantes de la agenda urbana y territorial de nuestro país, como es el impacto del trazado y la operación del nuevo ferrocarril central, mal llamado el tren de UPM, que une en una traza de 250 kilómetros la ciudad de Paso de los Toros con el puerto de Montevideo, y que implica importantes incidencias en distintas localidades menores, en algunas ciudades capitales, como la ciudad de Florida, la ciudad de Canelones, y, por supuesto, en el área metropolitana de Montevideo, en el propio Montevideo, con interferencias, conflictos, pero también con oportunidades. Así que vamos a trabajar sobre esa lógica y a plantear alternativas. Finalmente, el curso de PFC, trabajo a final de carrera, en nuestro taller tiene un perfil identificatorio muy nítido, que en el pasado, en los últimos años, los estudiantes lo han claramente visualizado y muchos han optado por él, en el cual pretendemos aportar al estudiante no solamente una visión desde el diseño en esta etapa pre-profesional, sino también en la medida de lo posible dentro de un curso anual, ir como complementando miradas y aportando herramientas y capacidades para abordar el proyecto de arquitectura desde la lógica del proyecto ejecutivo. La coordinación con las diferentes especialidades, asesores, instalaciones y acondicionamiento. Esto obviamente es un esfuerzo muy grande de coordinación docente y de trabajo estudiantil y pensamos que ha dado y viene dando resultados más que valiosos, por lo cual es una propuesta que esperamos que ustedes la tomen y la desarrollen. Se ha mostrado que es posible realizar estos ejercicios en el breve tiempo que empieza en el mes de marzo y en algunos casos termina en diciembre y en otros en febrero y aún en condiciones de trabajo diferenciadas como han sido las presencialidades, hemos podido culminar con éxito estos procesos y nuestros estudiantes han egresado. Bueno, este es un poco el resumen de esta convocatoria. Esperamos encontrarlos en los cursos y les agradecemos que vayan a los diferentes espacios, los cuatro espacios adicionales y quédense en este para encontrarse con los compañeros y compañeras docentes de cada uno de los cursos y poder dialogar con ellos en forma más directa. Muchas gracias. Ah, perdón. Terminé antes, pero me había olvidado de que este año estamos retomando una autativa libre que habíamos propuesto en 2017 que va a estar a cargo de Pedro Barrán, de Lucía y de algunos compañeros más vinculado al análisis de los ambientes escolares sobre base de la experiencia de nuestro país pero sobre todo en un contexto de internacionalización y que plantea una mirada proyectual es una autativa de seis créditos con clases de tres horas una vez por semana y que pensamos que es sumamente estimulante en este contexto. Bueno, estos son los links para la presentación de los cursos los compañeros del proyecto de inicio se quedan en este link y los otros cuatro PPU, TFC y optativa libre van a tener sus propios lugares que a su vez ya hemos compartido en el chat de Zoom Bien, y con esto terminamos los esperamos encontrar en el taller en los cursos a partir del mes de marzo Muchas gracias ¡Gracias!